Buenas tardes, lunes 7 de noviembre del año 2016, día previo a historia de la humanidad que se reflejará en las elecciones de los Estados Unidos donde Clinton contra Trump, Trump contra Clinton, decidirán el futuro del planeta Tierra, no solo de Estados Unidos, América, el futuro de todo el planeta. Vamos a referirnos estrictamente a Venezuela, pero voy a empezar en el programa hablando de algo muy importante que va a derivar en los últimos dos segmentos, que se llama el Vaticano, el Papa Francisco. Nosotros teníamos cierta presencia en algunos canales en Miami, hasta que un día osamos hablar del Papa y mencionar su tendencia comunista, y desde ese momento nos hemos circunscrito solo a estar acá porque es un tema muy delicado, un tema muy delicado en que se mueven la religión, la fe, la política, etc. Lo vamos a tocar porque es lo que significa actualmente el mundo con respecto a Venezuela. Punto previo. La semana pasada, coincidiendo con todo esto del diálogo en Venezuela, el Papa Francisco hizo un cisma, un anticisma, donde se permitió dar una misa en la base del luteranismo, lo protestante. Debo recordarles que las guerras más sangrientas fueron de la Iglesia, no tanto la Inquisición, pero la guerra de 1600, que duró 30 años, entre los luteranos y los católicos, los protestantes y católicos, que incluso llegó a estar hasta en Irlanda, un problema de años. Bueno, ese cisma que pareció una tontería en un vuelo de Francisco, se produce justamente en un diálogo mundial enmarcado en la asociación con China, con los hermanos musulmanes, que no tiene nada que ver, dicen, con Venezuela, pero sí tiene mucho que ver. Este Papa y su canciller en el Vaticano, el Monseñor Paroli, siempre lo hemos dicho, muy cercano, Hugo Chávez, muy cercano a Nicolás Maduro y los catro, fue el encargado de la Iglesia de restablecer relaciones después de siglos con China y Vietnam. Ha sido el propulsor de la idea que hay con lo de la Virgen de Lourdes, de que el comunismo se impondrá al final de los tiempos, y por eso este Papa es comunista. Por eso encarga a Paroli, que estuvo con Maduro y con Chávez, y que apenas Francisco toma posesión, lo llama, estaba muy enfermo Paroli, lo operan, pero apenas al día siguiente de Caracas, porque era el anuncio apostólico en Caracas, lo manda al Vaticano y lo encarga de todo este show, La Habana, Bolivia. Debo acordarles detallitos, estos dos Papas, incluyendo Juan Pablo, pero estos dos Papas actuales son los que más de ferencia y visita hicieron a Cuba, la cuna de la revolución de Fidel Castro, la Cuba de ese comunismo que está implantado en América Latina. En esa Cuba fue donde le obsequiaron hasta un, si se acuerdan, un Cristo, en el cual estaba crucificado sobre unos remos, burlándose, según el criterio del exilio cubano, de los muertos, de los balseros que han venido a este país. O recordar el Cristo que le regaló Evo Morales, el cual estaba sobre una hoz y el martillo. Estos séquitos, sin hablar de Brasil, donde hasta Lula se robó una cruz para regalársela al Papa. Estos séquitos de comunistas lo único que han hecho es mantener esa posición de un Papa que empezó como peronista y después se vistió como que de los militares de Videla y toda esa gente y terminaron siendo más kirchneristas que nadie. Ese Papa es el que ha encargado que Venezuela tenga diálogo, porque este Papa es detallitos que les voy contando y la gente se olvida. Este fue el Papa que peleó con Donald Trump y Donald Trump con él. Porque hay una representación. Recuérdense que el mundo ahorita tiene una división. El miedo que genera China, que tiene influencia en América Latina, permitida por la política y por gente como el Papa. Recuérdense que esta gestión no es de ahorita, es de Ratzinger. De hecho, a Ratzinger lo sacan porque lo hizo tan lento que la iglesia lo mandó de castigo y él mismo dijo que era voto, más nunca iba a hablar ni lo iban a ver. La primera vez en la historia de la humanidad que tenemos dos papas. Porque el Papa no es como que se vaya, no es. No, tenemos dos papas en la iglesia. Uno que está callado, secuestrado, metido en un monasterio, porque no cumplió lo que había. Y Francisco que ahora incluso está haciendo una labor política descarada, como cuando nombró a un jesuita, miembro o papa negro, como presidente de la congregación, porque él es jesuita. Los jesuitas son religiosos, pero más que todo son políticos. Este movimiento de ajedrez donde se acerca a China, donde permite que Venezuela justamente tenga un plazo de diálogo hasta saber qué va a pasar con Trump. Porque si gana Hillary, todo es igual. Si gana Trump, va a haber un enfrentamiento y un reacomodo. Porque el gran temor que tienen las fuerzas chinas, socialistas, liberales, como Clinton, el Papa, el gran temor, y lo chino, el gran temor es una alianza Rusia-Estados Unidos. Y ha sido tan descarado que ellos también han puesto sus cartas sobre la muestra. Es visible la empatía y la cercanía que podría haber entre Putin y Trump. Eso solo afecta a China, porque China y Rusia, aunque parezca que son comunismo, no hay nada más cercano que Rusia al zarismo en este momento. Entonces, el gran temor de Estados Unidos y Rusia es China, la cual está siendo apoyada por el Papa. Toda esta gestión que se está haciendo, el petróleo que saca Venezuela, las inversiones en Argentina que tuvieron que ser pagadas por el Congreso, las inversiones en Brasil, no son casualidad. Esa presencia de China a través de Cuba, Argentina, Bolivia, no son casualidades. Entonces, el Vaticano, como buen movedor de piedras, y en estos días lo dijo el profesor Vidal, al cual conozco y le tengo respeto, es simplemente el Vaticano está jugando con sus intereses. Y sus intereses políticos van a tener un estatus cubo. Y por eso el diálogo en Venezuela es hasta el 11. Ya el 11, porque piensan que va a haber problemas en las elecciones acá, con la aceptación o no, o cómo se puede voltear la situación interna para inclinar la balanza a favor de alguien. La fecha es el 11. Porque aunque Venezuela parece que es muy lejano y todo lo que ustedes quieran, es un país petrolero. Es la entrada a América Latina. Es el país que queda fuerte, porque Bolivia no tiene, y Ecuador no tiene más que una situación estratégica. Pero países como Argentina, Brasil y Venezuela eran preponderantes en este poder. Y ya Brasil y Argentina se salieron del cauce. Están otra vez volviendo al anticomunismo. Ya vieron cómo tienen a la Kirchner, ya vieron cómo Lula y Dilma están perdiendo día a día más elecciones y más posiciones. Entonces son piezas que perdieron. Piensas que actualmente están del lado de los opositores contra el sistema comunista. Entonces quise hacer esta salvedad. Incluso hubo un evento muy importante. El Papa puso a hablar en Suiza al Cardenal de Alepo. Porque ese Cardenal de Alepo está sustentado por los hermanos musulmanes que mandan a través de todo, desde Singapur hasta Egipto. Y la Uma Bidain, la asistente de la señora Clinton, es miembro acá. Pues su padre y su madre son representantes, altos representantes de la hermandad musulmana. Entonces vean cómo se están alineando las situaciones en una geopolítica internacional en la cual parece casualidad que dieron los 11 días. Pero ese diálogo termina justamente cuando ya sabemos quién es el presidente de Estados Unidos. Si va a ser amigo o enemigo de esta confabulación comunista. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por La Hora de Abelardo Izaguirre. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por